hola gente bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo episodio del Conan Exile pero esta vez te traigo el mod que se llama Isla de Zipath a ver qué tal se nota te quiero decir que yo no he cambiado todavía mi tarjeta gráfica sigue siendo una tarjeta gráfica bastante viejita se puede decir pero bueno vamos a ver si podemos cambiar lo que es la una partida nueva un solo jugador quiere ponerlo por dos o por tres porque si no se va a ser eterno vamos a poner Isla de Zipath decadente normal vale vamos a ver qué tal se ve con mi tarjeta gráfica y vamos a qué tal se nos da la aventura sobre todo vamos a jugar la aventura de supervivencia vale por lo que he leído el juego tiene un mapa totalmente diferente por lo tanto vamos a descubrir los puntos vamos a tratar de ver hasta dónde podemos llegar vamos a tratar de disfrutarlo al máximo la tarjeta gráfica pues creo que la voy a poner abajo en los comentarios o en la descripción y si no lo pongo en el siguiente vídeo a ver si me recuerdo si no bueno pues vamos a avanzar sobre todo lo que quiero es disfrutar el juego y que lo disfrutemos juntos que ver hasta dónde si tú tienes una tarjeta gráfica no muy buena o si tienes una tarjeta gráfica buena pero quieres comprar este este mod y no estás seguro pues mira el vídeo y lo disfrutamos juntos vale así que allí vamos bien aquí comenzamos fíjate cómo se ve no se ve nada mal bueno claro nos ha animado muy levemente bueno por lo que se ve venimos en barco es un naufragio conwynad que tiene un naufragio muy levemente en los que puso a las luchas de la risa de la izquierda sonidos de la izquierda de una izquierda el naufragio se rotuli hacia este ápice de la izquierda hasta que el lujo detrás se ve, ah, te velo y se ve... se ve iremos ah Está bien, aunque no está 100% animado, sino muy levemente, pero está bien, me gusta. Me gusta mucho esta parte. Me imagino que... Mira, qué bonito. Me imagino que ya podemos elegir el personaje. Vamos a ser hombre. Vamos a ser hombre. Vamos a ser hombre. Raza. Bueno, mira, una raza al azar. La religión, ¿no? La religión, yo quiero ser Mitra, que siempre creo que he sido Mitra. Vale, la vamos a ver. A ver, la vamos a seguir. Por ahí, yo creo que esto está bien. Bueno, ahí está. Sabia, una voz sabia, que sabe de muchas cosas y no sabe un coño. Pociones de cabeza, veamos. Uy, una persona negra. A mí me gusta, yo no soy de color oscuro, pero es que me gusta ese color de verdad mucho, mucho, mucho. A ver, qué raro, que te das cambiar cabeza y te cambia todo el cuerpo. Los ojos grises, ¿qué te parece? Grises. Ah, no, esto es sombra, perdón. Sombra de ojo. Sombra de ojo, así. Vello facial. Sí, un poquito viejito. Las cejas, sí, de viejito. El cabello, de viejito. El rostro, mira, el color me gustaba, quizá muy oscuro, pero así. Vamos a ver, detalles del rostro, al azar. Un poco grotesco, así. Ah, mira, aquí tiene ojos, color de ojos, ¿no? Separación. Ah, sí, grises. Pero yo creo que nada de eso se ve al final, así que ya sabemos cómo funciona aquí. Rascos faciales, a ver. Ah, altura. Bueno, no, muy alto, sí. Normal. Tamaño de pecho. Físico. Un poco brutalizado. Educación de inicio y completar personaje. Ah, sí, completar personaje. Alex Sangre. Ah, mira, me puso mi nombre ya de una vez. Perfecto, confirmar. Esto y qué vamos a hacer con ese pelito, así, peinadito de lado. Bueno, como dije, vamos a ver qué tal se nos da hasta donde llegamos. Pues ha cargado bastante rápido para hacer mi tarjeta gráfica. Pero bueno, lo importante es que nos divirtamos, que eso para mí es lo vital. Bueno, ya estamos aquí. Mira. Vamos a ver hasta dónde llegamos, como dije. Vamos a ver qué podemos obtener en esta nueva serie que vamos a lanzarnos aquí. A ver. Vale, venga, camina. Le está dando las flechas. Bueno, vamos a descubrir todo. Entonces, él, por lo visto, vino en barco. Ah, mira, 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 mira. Vamos a coger aquí mucho material, ¿eh? Mucho material. Mucho material. ¿Qué misión tengo? Fabrico una herramienta. Usa la cama, usa una cama o un petate. Ya, pero... ¿Me ve? Usa la cama o un petate. Una piedra, mira. Usa una cama o un petate. Con la I. Con la... Aquí. Una cama. Estos son los atributos de inventario. Está distinto. Has ganado un nivel. Bueno. Espera, que yo quisiera ponerlo por dos. En el juego. Servidor. Yo creo que es aquí. Por dos en... Multiplicador de índice de experiencia. Por dos. Porque estoy solito. Vale. No lo puedo cambiar. No lo puedo cambiar. No puedo cambiar nada. ¿Cómo es esto posible? Bueno. Luego voy a ver cómo puedo hacer para cambiarlo. Pero quiero cambiarlo. Convertirme en administrador. Vale. Es por dos. Multiplicador de tiempo de experiencia. No. Experiencia de muerte. Experiencia de recolección. Dos. Dos. Venga. Más que todo eso. Porque... Si no, se va a hacer muy difícil. Perfecto. Continuamos. Y cómo... Hacemos las cosas. A ver... Listo de amigos. Ajá. ¿Cómo podemos hacer una cama? Los dotes. Camas o petate. Cama, cama, cama. Cama, 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 cama. Debería estar aquí, ¿no? Constructor de cama. Había un buscador, creo. Es que tengo tiempo de que no lo juego. A ver... A ver, cama. Cama. Cama no puedo. Vale, vale, vale. Y el petate. Que ellos le llaman petate. Superviviente tampoco. Ahora vamos a seguir recogiendo. Vamos a ver hasta dónde llegamos, como dije. Este le iba avanzando. Pero claro, hay que hacer eso. Fabrico una herramienta. Fabrico una cama o petate. Ah, una herramienta también puedo fabricar. Dice ahí, ¿no? O sea, aquí está. Pico de piedra. Crear. Este es el petate. Petate. ¿Qué necesitamos? El cordel. Y para hacer el cordel necesitamos fibras de planta. Vale, vale, vale. Vale, ya tenemos el pico. Tenemos el pico. Escala. Come algo. A ver qué como. Es que quiero ir recogiendo cosas. ¿Qué es esto? Ah. Tiene piedra nada más. ¿Eso es esto lo que me da? Ey, aquí hay una caja. Con piedras. ¿Y la persona que tiene? Piedras, no me digas. Ya, me lo imagino. ¿Y tú qué tienes? Nada. Bueno, como dije, me gustaría jugarlo. O sea, no... Trata de jugar porque me cuenta muy poco para avanzar. Pero normalmente jugarlo bastante. En la serie para ver qué tal se nos da. ¿Y eso? Yo me imagino que allí no puedo llegar. Es que tiene madera. No solamente las ramas, sino los tablones de madera. Está bien hecho los gráficos. ¿Aquí fue donde yo pasé? Yo creo que sí. ¿Y las piedras? No. Vale. Entonces aquí ya podemos hacer esto. Vamos a hacernos tres. Y vamos a hacernos el petate. Vamos a necesitar fibras de plantas. Es que no sé hacia dónde voy. ¿Hacia allá? ¿O hacia allá? ¿El mapa? ¿Dónde estoy en el mapa? Mapa, mapa, mapa. ¿Dónde dice que estoy yo? Aquí. O sea, que estoy viendo para allá. Vale. Tengo que ir para allá entonces. Hacia atrás es agua. He ganado otro limel. Me imagino que me pondré a los dotes. Oye, vale. Está divertido porque es algo nuevo. No es el mismo mapa de siempre. Es que me da miedo irme. Y dejar todo esto que está aquí. ¿Qué me interesa? Todos estos recursos. Creo que después me va a costar. Vamos a ver qué tal se nos da. Tengo miedo. Mucho miedo. No, 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 no tengo miedo. Lo demás, pequeño. Quizás se corte un poco el sonido. Mi ordenador ya necesita cambiar. Es verdad, pero cuesta un poco. Cuesta un poco. Incluso económicamente cuesta mucho. Un ordenador que dé color. Vale, esto sí es. Ok, Mackey. Vamos a ver. Petate. Hacemos el petate. Úsalo, dice. Úsalo. Vamos a seguir recogiendo. Para mí es vital recoger. Miramos. No lo puedo construir aquí. No lo puedo construir. ¿Por qué? Coloca construcción no válida. No válida. ¿Será que tengo que construirlo en un suelo? Uh, mira, ahí se quedó pegado. Eso es lo malo. ¿Ves? Que ya no da. Mi ordenador ya no da. Vamos a ver si podemos hacer un suelo o algo. No, no me dice de hacer. Aquí. Usar. Úsalo. Vale, ya lo usé. Lo puse ahí. Y ahora. Come algo. Escala. Come algo. Escala. Ah, escala para arriba. Yo pensé que era escala de escalar. Darle al. Darle al ratón. Uh, escala. Escala, listo. Vale. Ya escalamos. Eh, vístete. Come algo. ¿Pero qué puedo comer si no tengo nada? Ya vamos a ver qué podemos comer. Espera. No quiero que anochezca y me pilla por aquí. Pero bueno, si me pilla por aquí no pasa nada. Aquí no veo a nadie y que me vaya a hacer daño. Digo a nadie porque no solamente bichos, sino... Eh... Personajes del ordenador. Todo esto está... No lo voy a poner online. A menos que quiera jugar conmigo y vemos, pero... Por ahora no está online. Y solamente pv. Pero ahí... Me imagino que los esclavos que estaban en el... Pero los geográficos están bonitos, ¿eh? También mi ordenador no dará mucho, pero... ¿Cómo es que gira? Uh. Uh. Qué fuerte. Ahí está. Vale. Que incluso para la miniatura, mira. Así. Vale. Este... Bueno, vamos a ver dónde vamos. Cuidado, cuidado. Como que está anocheciendo. Porque no sé qué hora es. Y nada. No sé si... Bueno, hace falta un hacha. Espera, espera, espera. ¿Existe el hacha? Claro que existe el hacha. Ah. Comer algo es esto. ¿No? O esto. Saciado. De los bichitos que tengo en el número 3. Ok. Entonces... A ver... Déjame ver. ¿Cómo puedo hacer yo para modificar esto? Aquí. Vale. Vale, vale, vale. Me da miedo adentrarme porque... Veo todo como oscuro. Intoxicación alimentaria. Porque me comí un bicho que estaba podrido. Me son dos. Supuestamente los insectos dan proteínas. Pero bueno. Si no me la quiso dar. Imagino que aquel monumento es de donde vengo. ¿Seguro? Veamos. Según el mapa... No. No, no. Ese no es de donde vengo. Sí. Ah, es el barco. Uh, otro barco. No sé. No tengo idea. Uh. Es que está muy oscuro. Puede ser que sea de noche o algo. Puede ser que sea de noche. Todavía no he visto el primer... El primer visto enemigo. Has ganado un nivel. Uh. Sin resistencia. Vale. Pues vamos a empezar a hacernos la ropa. A ver. Créate unos guantesillos. Una camisita. Unas zapatillas de caca. Y un pantalón. Ah, y por supuesto la antorcha. Vístete. Ah, bueno. Sin vestirme ya me lo dio. Pero hay que vestirse. Pues está así desnudo por la calle. Y después... Vienen las personas a reclamar. Pero es que se ve oscuro. Creo que es de noche. No sé qué era esto. Bueno, vamos a verlo así. Tal cual, ¿eh? Vamos a ver hasta donde llegamos. De supervivencia. Exceso de carga, claro. Espera. Vamos a ver si en los dotes... Ya puedo ponerme lo del peso. Dotes para construcción. Atributos aquí. Tengo nueve. Vale. Y peso. Carga. Y fuerza. Y carga. Y fuerza. Y precisión. Claro. Bueno, poco a poco. Vamos a ir. Vamos a ir poniéndolos poco a poco. Y me está gustando lo... El conocer algo nuevo. Pero, ojo, que no me gusta. Vale. Así ya me empieza a ver mejor. Uso una antorcha. Ok. Es que yo no sé si... Hasta qué punto. Patear. Esquivar. Ahora viene solo de pelea. Pero, es con quien peleo. Tengo más miedo ahora. Es que si fuese de día... A ver si puedo construirme una espada o algo. Esto es un petal de cuero sin curtir. Vendaje. Ah, mira. Vendaje. Extracto de aloe vera. Y este es para el agua, ¿no? Piel y correr. Es que no sé hacia dónde estoy yendo. Tengo un poco de miedo, ¿eh? Y estar de noche por aquí. Vale, que este no es Seven Days to Dine y nada de eso, pero... Pero sí que me da miedo. A mí me gustaría alargar el día. A ver si podemos alargar el día. A ver si podemos alargar el día. Servidor, ciclo día y noche. Uno. Del tiempo de día. Creo que mientras menos. Es más tiempo de día, ¿no? Y así es más rápido la noche. A mí la noche no me gusta mucho. Mmm. Árboles cortados. Si no es porque estoy jugando solo, diría que ha pasado alguien por aquí. Mmm. Mmm. Bueno. Toca adentrarse. Y ver hasta cuándo. Vamos a... ¿Será que es con mi piedra? El 5, ¿qué es? ¿Esto qué es? Carne de ostra. Ah, mira, bueno. Carne de ostra. Intoxicación. Me intoxica la ostra. ¿Por qué? ¿Estaba bien? Pues estaba podrida. No tengo idea. ¿Qué pasa con la ostra? Bueno. No pasa nada. Ah. Y los dotes. Espera. Aquí podía yo dar puntos, ¿no? A ver. Aprendiz de albañil. Desbloquear. Este me gusta. Esta antorcha. No puedo. Porque no puedo. ¿Será que ya está desbloqueada? Esta fogata. Desbloquear. Vale. Pared. Ah, mira, la espada. Un arco. Esta espada. Este... A ver. Uy. Me he asustado, pero feo. Claro. Claro, claro, claro. Uh, uh, uh. Tengo mucho miedo. Antorcha. ¿Preparar? Preparar. Uf. Por momentos me ha dado mucho miedo, ¿ah? A ver. Ya. Ya se activó. Uf. De verdad. Perdonad, chicos, ¿ah? Estaba ahí. De verdad que tengo miedo, ¿ah? Ha ganado otro nivel. Vale. Pero tengo miedo. ¿Cuántas veces he dicho la palabra miedo hoy? No sé. Exceso de carga. Vale. Pues vamos a ver si podemos hacer esto. Uno, dos, tres. Mira, los siete, los nueve. Vamos a hacer los nueve. Yo no sé hacia dónde estoy yendo. Hacia atrás. No, no, no. Hay que ir hacia allá. Hay que enfrentarnos al mundo. No tengas miedo, Alex. Dale. Dale sin miedo. Dale sin miedo. Avanza que la fuerza está contigo. Los señores. Los dioses. Me estoy metiendo mucho. Por aquí. De noche. A ver. Si puedo hacer ya alguna espadita o algo. Vale. Puedo hacer cosas. Mira. Esto. No puedo porque me hace falta cordel. Vale. Fácil. Mira, cordel. Hacemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vale. Ok. Vamos a hacer el cordel. ¿Esto lo puedo hacer? No, porque me hace falta cordel. Cinco. Vale. Pues estamos haciendo cordeles. ¿Esto lo puedo hacer? Pero no lo quiero hacer todavía. Ahí no. Flechas. Me hace falta huesos. Aunque estas son flechas tontas. Le puedo hacer dos. Mira, ya está amaneciendo, creo. Vamos por la playa. No, 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 no. Déjate de tonterías. Es que esto de la antorcha se me va a terminar. Rapidito. Se me había olvidado lo que duraba aquí las cosas. Vale. Vamos a ver si podemos hacer. Vamos a ver si podemos hacer la... ¿Dónde está? El arco. ¿Podemos hacer un arco? Sí. ¿Y flechas de piedra? Una lanza. No. Esto es cordel. Venga, vamos a hacer más cordeles. Ok. Poco a poco vamos a ir viendo dónde están las cosas. No te preocupes. No te preocupes. Que pronto vamos a ir viendo algunas cosas. Sí, sí tengo miedo. Claro que tengo miedo. ¿Cómo no voy a tener miedo? Es que no estoy preparado para una pelea. Vamos a ver. Vale, ahora sí estoy preparado. Ahora sí. A ver. ¿Cómo se recargaba esto? A ver. ¿Así? No. Sin munición. Y la munición era... Recargar, ¿no? ¿Cómo es la... Sin munición? Sin munición. ¿R de recargar? No. La E, no. A ver. A ver. ¿Cómo lo recargo? Así era. Sí. Vale. Ahora sí. ¿Dónde están? Espera, espera, espera. Es que yo me iba a hacer una espadita. De esta. Ahora sí. Vamos enfrentando contra los primeros bichos. Y luego hacemos nuestra base. Porque hay que hacerla. Hay que dejar de estar con miedo. No se puede vivir con miedo. Toda la vida. Bueno. Quizás si tú tienes una tarjeta gráfica. Mejor que la mía. Por supuesto. Dirás. Vaya mierda. La tarjeta gráfica que tienes. Pero es la que tengo. Si tú tienes una mala. Pues. Este video te puede ayudar. No tengo resistencia. ¿Por qué? Porque tengo hambre. No. No tengo hambre. Espera. Que la espada. La vamos a poner aquí. A ver. Vamos a subir. Y vamos a ver. Si ya nos podemos enfrentar. Decía refugio. ¿Verdad? Debe ser porque estaba el petate. Puede ser. Bueno. Ya nos estamos adentrando. Este es el primer capítulo. De este. Serio. Que estoy haciendo. Yo no sé si te lo puedo picar. No. Esta serie que estoy haciendo. Y. Vamos a ir avanzando poco a poco. ¿Dónde hacemos la primera base? No tengo idea. He escuchado un grito. A ver. Bueno. Ya nos estamos adentrando. Ahora sí. Chicos. Ahora sí. Esta isla. Vamos a pasar a la siguiente. He escuchado algo. No sé. A mí no me está ayudando. Para nada. La luz. No sé si se amaneció. Se amaneció bien. Se amaneció feo. No tengo idea. Pero a mí esta luz no me ayuda para nada. Eso ha suenado feo. Y yo no sé si llamo la atención con la luz. No sé si llamo la luz. Mira. Ahí hay más barcos encallados. Refugio. Dice. Uy. Ahí está el cocodrilo. El 3, rápido El 3 Vamos, dale Corre, corre si puedes Salva tu vida, pero que te cuesta salvar tu vida Bueno chicos, me han matado la primera vez Ha sido catastrófico este ingreso Pero bueno, no tenía muchas cosas Cocodrilo Ahí está el petate No tenía muchas cosas, pero bueno También es que me metí en un sitio súper oscuro Súper oscuro, que estaba ahí Seguramente ahora conseguiremos nuestras cositas A ver si dicen en el mapa ¿Dónde morí? Sí, por allá No sé si nos va a ayudar a subir el gama o algo No sé qué vamos a hacer Y vamos a ver dónde está el cocodrilo ese Es que el oso Vamos a tratar de buscar nuestras cositas Y matar al cocodrilo Claro, si me voy sin nada No voy a hacer una buena idea ¿Verdad? Así que vamos a intentar hacernos un pico No puedo Piedra Necesito piedras Piedras, piedras, piedras Bajamos a la playa otra vez Vamos a buscar aquí unos bichos de estos Para Las fibras Para hacernos Los cordeles Uy, qué feo Pero bueno Pero es verdad que está un poco oscuro allí Creo que la luz no ayuda La luz no me ayudó allí Era por aquí Sí, es por aquí Vamos a ver si consigo Es que claro Te metes en un río No sé si Me tiro ¡Ah! He herido Uy, casi muerto Ah, de hecho ¿Por qué? Porque voy a buscar piedras Me da igual Vamos a ir recuperándolas No puedo irme a enfrentar así A lo valiente No, no, no No está bien Vamos a hacerle los cordeles Once cordeles De hecho Vamos a hacernos una espada Y esto me da de comer Creo que voy a necesitar piedras Este hombre está muerto Ah, mira La vida la tiene súper baja Ese golpe fue muy duro Bueno, ya sabemos Que no podemos hacernos Esos golpes tan fuertes Bueno, a ver Qué podemos hacernos Para Hoy es nuestro primer día Todavía no nos hemos alejado Este ya me había dado Lo que tenía, ¿verdad? Eh, coge todo Había flechitas allí Por alguna razón Ahí no me había metido yo Vale, vamos a ver si podemos hacer la espada Que me interesa Espada Vamos a hacernos el pico y el hacha Hacha y pico ¿Esto qué es? Un martillo reparador Pero necesito madera Vale, vale, vale Vamos a ir poco a poco Vamos a hacer las cosas bien Ahora sí me voy a enfrentar Contra ese bicho Vamos a enfrentar contra ese bicho Si puedo Si puedo evitarlo Mejor todavía Porque no tengo vida No tienes vida ¿Cómo te vas a enfrentar? ¿Cómo te vas a enfrentar? A ver Vamos a ponernos el cuchillo aquí Esto aquí Esto aquí Vale Yo creo que podría hacerme algo Un escudo O huesos Bueno Vamos a ir así A lo valiente Y Él estará por aquí Es un cocodrilo Como el hongo Que me ha comido Mi personaje A ver ¿Dónde está? Está mucho más adelante ¿No? A ver Mapa Ajá Dicen que está por aquí Mi cadáver Mi cadáver Debe estar por aquí A ver Más adelante ¿Cómo me ha echado? Sí Vamos a ir así suave A ver si lo podemos coger Uy Estamos en el cadáver Y no lo veo Claro Se ve todo oscuro Sumamente Aquí estás ¿Dónde está el bicho? ¿Dónde está el bicho? Que lo quiero sonar Las flechas ¿Dónde está el bicho? Que me lo quiero sonar Bueno Vamos a perdonarle la vida Ok Está agachado todavía Estoy enfermo O algo Esperanza Falta Escalar Vale Creo que me he levantado Sigue como agachado El tío Sigue como agachado A ver Allá está ¿Lo veis? Vale Pero yo quiero saber Por qué estoy Caminando Y no estoy corriendo Y ahora tampoco Estoy caminando Si le doy al shift No Ah Por el peso Vale Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Vamos a construir aquí Algo Y me recordaré De que está este algo aquí Ok Y aquí ¿Sigo pesado? Sí Sigo pesado Increíblemente Sigo pesado Bueno Vamos a hacer Unas Unas paredes Pero vamos a hacer Uno más de esto Y uno más Por si acaso Ok Ahora sí Peso menos Pero quiero hacer paredes Una Una sola pared puedo Entonces El peso ¿Por qué? El peso ¿De dónde viene? Yo no veo nada Lo voy a decir En tu cara No veo nada Y a este cocodrilo Hay que enfrentarlo Y no puedo permitirme Que el bicho Venga Y se ría de mí Es verdad Que me ha costado mucho ¿Dónde está? Es que yo no lo veo Y debe estar por ahí Es que yo no lo veo Bueno Voy a cruzar Voy a dejar esa base ahí Ese Suelo que hice allí Me da igual Yo voy a cruzar ¿Dónde estoy? Vale O sea Se quedaron otras cosas Con el cadáver Es que aquí veo mejor Aquí vemos mejor ¿Qué tengo que hacer? Mata Patea ¿Cómo se patea? Cuidado Alex Cuidado Es que no sé Ahora he visto un cocodrilo Pero sé que hay hombres Que son los que uno esclaviza Y luego No sé si me sale algo Un oso o algo Con el DLC Es que no he leído nada He visto que había cosas nuevas Y mira No, no, no Esto hay que tenerlo Ya que el juego me ha gustado mucho Cuando lo ocuqueé En su momento Aunque Vuelvo a decir que Aunque mi Ha sonado algo Aunque mi Tajeta gráfica No dé mucho más Pero Me la juego A ver Esto es Cimiento de náufrago Con madera Vamos a hacerlo Más que todo Por descargar Vale Y la ponemos aquí Uy Ha sonado Yo escuché algo Yo escuché algo Y suena otra vez No sé si está abajo Me ha sonado como Hacia la izquierda Que suena como a oso Eso no me suena a cocodrilo Suena a oso Bueno, como dije Esto es una aventura O sea Vamos a ir avanzando Por si acaso No te gusta O lo que sea Bueno, pues comenta Lo que estás haciendo Lo que quieras hacer Si quieres incluso Jugarlo conmigo Y tienes el DGC O me invitas A tu servidor Yo te invito al mío Pero La idea es una aventura Una aventura A ver hasta donde llegamos Llevas exceso de carga Vamos a ver Vamos a ver si puedo hacer Una puerta o algo Muralla Uh, necesito piedra Para la muralla Necesito piedra A ver Para una simple murallita Nueve murallas Eso ha sido feo Vamos a ponerla aquí Y una aquí Se corta mucho el sonido Mi ordenador A ver si lo cambio Dentro de poco Y ya veréis El cambio Entonces En ese caso A ver Tengo que hacer Más cimientos Cimiento de este No puedo Necesito la piedra Quizá el cocodrilo Este abajo Esperándome Uy Ya se hace de noche Otra vez Pero que rápido Luego Chequeo Quizá lo hice mal Vale Para allá No puedo Uy Espero que no me haya visto Y aquí Hacemos la puerta Aquí vamos a hacer una base Sin esta pared Mira Con este ventanal Aquí Natural Me ha gustado la idea Marca de puerta En alfra Pues este Que hay que hacer Ocho Que necesito Bueno No sé Que necesito Si os gusta Y Le llama la atención Y Es que Me gusta A mí Mucho Pues Podemos Traer Más DLC Otro Otro Diferente También Y A ver Lo de Ahora Se me ha ido la lengua Lo de Así que lo quiero cambiar Eso ya está en proyecto Eso ya está en proyecto Vamos Dame un ocho Ya lo tengo El marco Vale Y es que es una puerta También Vaya por Dios Marco La puerta Esta la puedo hacer Necesito Veinticinco Cordeles ¿Puedo tener Los veinticinco Cordeles? Sí Venga Vamos a hacerlo Esta puerta Me mola más Incluso esta Me mola más Viene el bicho Cuidado Porque el bicho Puede venir Esto me da Mucho miedo Y lo vamos a afrontar O sea Que no es que No lo vamos a afrontar Y no sé qué No, no, no Sí lo vamos a afrontar Esto ya lo podemos cancelar Vale Vale ¿Qué pasa? Tranquilo Hay un bicho Que me quiere comer ¿Por qué? Desconozco Esclavo Ah, vale Vamos a poner aquí La maderita Combustibles aquí Ok Creo que tenía La otra antorcha No Vale Vamos a salir Bueno Esta es la primera base Improvisada Que me he hecho Y ahora Vamos a ver Dónde está el bicho Vamos a ver Vamos a situarlo Quiero situarlo ¿Dónde estás? Ya sabéis Que tengo mucho miedo Yo Aunque sea un juego No es que Estoy Seguro ¿Eh? Tienes que chilló Había un cocodrilo Que estaba chillando ¿Dónde estás? Coco Coco Bueno Vamos a hacer más paredes Bien Vamos a hacer más paredes Que serían Dos ¿No? Yo necesito más ¿Lo puedo reparar? Sí Vamos a poner estas dos A ver Esto de aquí Aquí cerramos Y él no entra ¿No? En teoría A ver Ok Un árbol Vale ¿Qué quiero poner? Una segunda Un segundo piso Aquí ¿Por qué? Es que suena 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 El dicho Suena Y promete El dicho Suena Y promete Darme Precurso insuficiente Bueno Yo lo que voy a hacer Es que lo voy a dejar Hasta aquí Chicos Yo voy a dejar El vídeo Hasta aquí Y voy a ver Buscar recursos Voy a hacer una cajita Voy a hacer lo que suelo hacer Este es el inicio Y vamos a ver Hasta dónde Hasta dónde puedo avanzar Yo Y luego os traigo Desde aquí Sin irme de aquí Hasta dónde podemos llegar Ok Pero me interesa ver Si consigo una cajita Miren Este es el techo Me interesa Me interesa Saber hasta dónde Esta es una mini base Esta es una mini base La primera base Y después vendré Pero me sirve a mí Para practicar Hacer algo Matar algo Y Hacerme las primeras cajitas Ok Con cosas Así que bueno Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Besitos Cuídate Chau Hasta la próxima Chau 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 Chau